Muchas consideraciones en curso de dificultades constitucionales del cargo infundado al expresimiento que se va a firmar el artículo 351 y su título del juicio de procesar penal tiene que haber que impundirlo por el ordeno que se considera con la actuación de la etapa que corresponde al acuerdo de ley. Ante el asombro de propios y extraños, el juez del séptimo juzgado de investigación preparatoria emitió la resolución número 46-2010, la cual declara infundado al pedido de sobreseguimiento del proceso, que se le sigue al coronel Elidio Espinosa y nueve efectivos más, lo cual quiere decir que se iniciaría el juicio contra los efectivos policiales. Y bueno, es una causal de inolvididad, por lo tanto nosotros seguimos siempre manteniéndonos a pie firme sobre lo mismo, era una alternativa, o archivaban el caso en este instante o pasamos a juicio por nosotros, estamos siempre con la frente en alto en cualquiera de las dos posiciones. Como era de esperarse la decisión del magistrado Iván Bobovich, causó el regocijo de los familiares de los supuestos delincuentes que perdieron la vida, el 27 de octubre en un operativo policial. Según el abogado del actual jefe de Estado Mayor en Chimbote, pedirá la nulidad de la resolución, pues esta es inapelable. El juez ha declarado infundada la petición de sobreseguimiento que ha planteado la defensa. Entonces, nosotros vamos a esperar ahorita copia de la resolución. He dejado expuesto el punto de vista de la defensa en el sentido de que consideramos que esta resolución contiene ciertos elementos que determinarían causales de nulidad. La lectura de la resolución se efectuó sin la presencia de los abogados de los efectivos policiales. La defensa del coronel tiene cuatro días después de la huelga programada por el Poder Judicial para poder solicitar la nulidad. Bueno, por eso tenemos que analizar la resolución. Son más de 51 considerandos que el juez ha mencionado y nosotros tenemos que, sobre el análisis de esa resolución, tenemos ya que dar el siguiente paso. A pesar de esta resolución, la cual es considerada como un tropiezo para el exjefe de la Divincri, el coronel Elidio Espinosa reafirma su inocencia y espera que el proceso no se dilate más. Además, afirma no temer ante las amenazas. Recién se puede iniciar una etapa de juicio. Aquel que no la debe, no la teme. Yo vendré e iré a las instancias correspondientes cuando a veces sea necesario. No tengo que ocultar, no tengo de qué correrme y no hay nada que ocultar.